Según la Organización de los Estados Americanos, OEA, Ecuador es el país en la región que más ha cumplido las recomendaciones tendientes a mejorar sus prácticas electorales y fortalecer el sistema democrático. El anuncio se lo hizo en el marco de la undécima reunión de autoridades electorales que se desarrolló en México. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, señaló que esta distinción es fruto de un enorme esfuerzo institucional. Según Pozo, con este reconocimiento queda en evidencia que el CNE está comprometido con el fortalecimiento de la democracia y el mejoramiento de su accionar. Para llegar a esta conclusión, la OEA analizó en 25 países de la región temas como los derechos individuales de los votantes, la democracia interna de los partidos políticos, el voto en el exterior, la distritalización y la fiscalización de fondos. Gracias. Gracias.